Buenas a todos gente en el día de hoy vamos a aprender a hacer backflip obviamente yo no tengo ni idea pero me he informado y voy a hacer mi proceso y con ese proceso os voy a enseñar cómo aprender esta es la introducción del primer día haciendo backflip no sé cuánto durará no sé si se me estaría una semana tres días hoy en un mes lo tengo que aprender no lo entonces espero que os guste el día de hoy a ver el día de hoy no es muy lleno simplemente es el principio pero nos sirve para empezar a entender un poco el progreso del backflip y cómo es el sistema que usaremos para aprender el backflip también me gustaría que si alguien sabe mucho del tema me dice unos consejitos en los comentarios y yo los leeré perfectamente también deciros que os podéis escribir porque el día a día iré subiendo mi progreso hasta que llegue al momento de que ya sepa hacer el backflip sin problemas bueno nada más que decir esa es la introducción vamos con el vídeo pues empezaríamos nada más y nada menos que adaptándonos un poco al movimiento que sería llevar las rodillas al pecho y como no es un movimiento que yo suelo hacer muy habitual es mejor empezar con él seguidamente empezaríamos ya a testear un poco el salto a tirarnos hacia atrás y luego ya pasaríamos a intentar hacer el proceso de saltar llevar las rodillas al pecho y con la inercia ejerce es decir que aunque este movimiento parezca simple que quiera girar Cuando ya llevas unas cuantas repeticiones empieza a picar un poco lo que viene siendo la parte baja del abdomen Y eso fatiga un poco a la hora de girar luego en el aire Pero por lo menos eso nos ayuda a acostumbrarnos al movimiento Me gustaría recordar de que me podéis seguir en Instagram que me llamo LorenteFX Donde ahí siempre estoy muy activo y si voy a hacer un vídeo veréis el proceso seguramente por ahí ¡Suscríbete al canal! Así que si este punto del vídeo no has dado like y no te has suscrito No sé qué haces porque suscríbete para no perderte los próximos vídeos de mi proceso Hacia el objetivo de hacer mi primer backflip Bueno pues este ha sido el vídeo de hoy El vídeo del primer día aprendiendo a hacer el backflip Y espero que os haya molado, espero que os suscribáis si os está molando esta temática Y nada más, seguidme en Instagram, en Twitter, en Twitch Que empezaré a hacer directos dentro de poco Y os dejaré debajo en la descripción también mi página web De WayChanger Donde podréis aprender un montón de cosas nuevas También os quería comentar una nueva cosa que voy a implementar Que va a ser A los mejores comentarios los voy a poner Al final de los vídeos en los próximos vídeos Así que ya sabes Comenta lo que quieras Y puede ser que salgas en un próximo vídeo Nada más, espero que os haya gustado Dale like Y nos vemos Adiós 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 Adiós